La verdad, bueno, se habrán enterado del tema del granizo del sábado a la noche. La verdad, por esto mismo el operativo se hacía la semana que viene, pero se pasó 4, 5 y 6 porque se están gestionando políticas de emergencia climática. Va a haber novedades con respecto para ver cómo se los puede asistir a los trabajadores. Por lo pronto, Renatea también va a tener la cuestión de la prestación por desempleo. Todo aquel trabajador que haya estado registrado... Pero ellos están por poco tiempo, ¿están todos registrados o están en negro? No, en Extraverri estaban todos registrados. O sea, porque veníamos haciendo toda la gestión para este operativo. O sea, que todo aquel trabajador que haya estado en Extraverri está registrado. Es más, en el operativo se le va a hacer la entrega del libreta y la gestión por prestación por desempleo. ¿Se terminó la cosecha, digamos, por ese...? Sí, sí, sí. El evento en realidad quedó gente, pero es más bien la gente que estaba permanente y para hacer trabajo de poda, etcétera, eso es más una información de la empresa. Pero a todos los trabajadores que estuvieron trabajando, los invitamos para el operativo porque van a poder hacer la gestión de la prestación por desempleo. Así que, bueno, más allá que pasó esta desgracia, vamos a ver cómo se los puede ayudar de la mejor forma a los trabajadores. Finalmente, esta reunión se repite en Güemes. Esta reunión, que se hizo hoy día acá en el Bordo, se hace en Güemes el día viernes, ¿sí? Junto con el Intendente, estamos viendo de arreglar horario, bueno, y es para invitarlos al operativo, también para escuchar cuáles son las consultas de la zona.